Yo no voy a contarle Lo que quiero escuchar No lo haré disfrutar Hay muchas cuentas pendientes Por eso le hablo de frente Y no lo dejo ignorar Ya me cansé de mirar Cómo agonizan mis sueños Sé que no escucha mi llanto Porque no quiere escuchar Así me pude ocultar Tras las paredes de olvido Sepa que soy solo un hijo De su carrera al poder Yo veo el amanecer Entre basura y el hambre Sé que le asusta mi imagen Sé que se corre al pasar Es mi futuro jamás Manos de infancia reseca Soy lágrima que no seca Que el piso no ha de tocar Soy solo un número más Entre papeles ideales Sé que no espera mi abrazo Es mi vida de comer Mi educación yo tendré Debo esperar elecciones Quizá me dé unas canciones Discursos de mi pesar Quizá me llegue a donar Señor La sombra de sus millones No estoy hablando por nada No espero su caridad Hay mucho de impunidad Tras sus iglesias de oro Por eso es que ya no lloro Que me vea llorar No son palabras nomás Yo le grité Mis derechos La, 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 la No, no, no